Acompañar y con la fe puesta en que América va a ganar este compromiso en la noche, doy tu nombre. Jean Pierre. Jean Pierre, ¿de qué parte vienes? De Uga. Vienes de Uga, la ciudad señora, ¿de qué barro de Uga? De Las Palmas. Oiga, lo felicito porque allá está mi familia en Uga, por Puente Blanco. Bueno, ¿qué mensaje le tiene para los hinchas de la América? Que hoy se gana, un 2-1, ganamos hoy, el partido está fácil, hoy se gana. ¿Quién hace los goles? Falca y Facundo. Opa, bueno y los niños, las personas adultas, ¿qué comportamiento deben de tener dentro y fuera del estadio? Un comportamiento bien, para que no haya conflicto en la cancha ni nada. Ok papi, que Dios me lo bendiga. Bueno. ¿Usted es capaz de regalarle un viva a la América por esa campaña tan elegante que está haciendo en este 2023? A ver, un viva para la América. Un viva para la América. Un viva América. Ok, muchas gracias.